Derrama Dios de tu esencia Quiero adorarte y que no me des vergüenza Quiero que mi carne se ponga tensa Porque ha sentido de tu presencia Derrama Dios de tu esencia Quiero adorarte y que no me des vergüenza Quiero que mi carne se ponga tensa Porque ha sentido de tu presencia Hoy quiero que el cielo se abra en dos Y que derrames de tu bendición Hoy quiero que tu espíritu se manifieste Y este mi cielo celeste Hoy quiero decirte tantas cosas Palabras que uno en versos y prosas Hoy entendí que no existen diosas Sino un Dios que hace cosas maravillosas Como las estrellas en el cielo y el mar La arena que solo él la puede contar El que hizo el infinito y el universo El que dirige mis palabras y mis versos Sin converso no seas perverso Ven y únete al trío perfecto Que si creyeras en él Él te levanta de la tumba Y no más oscuridad sino una luz que alumbra Derrama Dios de tu esencia Quiero adorarte y que no me des vergüenza Quiero que mi carne se ponga tensa Porque ha sentido de tu presencia Derrama Dios de tu esencia Quiero adorarte y que no me des vergüenza Quiero que mi carne se ponga tensa Porque ha sentido de tu presencia Amigo discúlpeme tan solo un momento Y permítame explicarle lo que vivo en mi aposento Realmente no exagero Mucho menos yo le miento Solo siento un gran gozo que me tiene muy contento Lo que represento es un acontecimiento Su presencia, su palabra y todo su pensamiento Él me bendice y me guarda Mi clamor siempre está atento Por eso es que yo arrebato y arremeto a lo violento Su presencia es mi virtud Por eso es mi gratitud Entregar toda mi vida hoy a mi Rey Jesús No me avergüenzo en su presencia De sus donos ni potencia La poderosa gracia, benignidad y paciencia Mi corazón hoy arde fuertemente Él palpita porque su presencia en mí Es como dinamita Que cuando ella estalla las partículas benditas Ellas caen sobre mí y el espíritu se agita Derrama de tu presencia mi Señor De complacencia no sé qué sería de mí Si viviera hoy tu ausencia Por eso es que vengo a ti solicitando la audiencia Que derrames tu poder y tu gloria permanezca Tu creación te alaba Las naciones te alaban El cielo te alaba Lo que respira te alaba Por eso te alabaré Por eso yo creeré Derrama de tu presencia Que yo te serviré Derrama Dios De tu esencia Quiero adorarte Y que no me dé vergüenza Quiero que mi carne Se ponga tensa Porque ha sentido De tu presencia Derrama Dios De tu esencia Quiero adorarte Y que no me dé vergüenza Quiero que mi carne Se ponga tensa Porque ha sentido De tu presencia Javier Fuentes River Music Derrama Predestinado al avance urbana Derrama De tu presencia De tu presencia Derrama Derrama la hoy Derrama la hoy De tu espíritu Te necesito Te necesito Te necesito Oh, oh, oh